¿Quién es Manuel Ayahu? Manuel Ayahu es uno de los autores muy reconocidos por la base de empresa por su enfoque acerca de la economía sobre el mercado. Mi nombre es Jessica Magdalena Ramos. Quiero hablarles sobre algunos enfoques de Manuel Ayahu. Manuel Ayahu nos habla acerca de la búsqueda de la felicidad, racionalidad, abundancia y escasez, ciencias económicas, política económica. También nos habla sobre cómo actúa un hombre, fundamento de la conducta humana, la división de trabajo. También nos habla sobre el proceso económico. ¿Qué es el proceso económico? Es un conjunto de actividades económicas desarrolladas por una persona con el fin de satisfacer sus necesidades. Quiero compartirles algunas fases del proceso económico. O sea, ¿qué sería producción, circulación, distribución, consumo e inversión? Alfred Marshall también nos habla sobre Cetiris Paribus. ¿Qué es Cetiris Paribus? Es todo lo demás constante. A muchos nos cuesta entender qué significa esa frase, todo lo demás constante. Quiero compartirles con ustedes un ejemplo sobre la actualidad de ahora. ¿Ustedes saben por qué la gasolina ahorita pues tiene un alto precio? Pues si no, pues quiero compartir, quiero darles a conocer ese ejemplo. Pues porque habrán muchas demandas. ¿Por qué? Porque ahorita en la temporada que estamos, pues se acerca la Semana Santa, donde muchas personas salen de descanso y comparten, conviven con su familia. Entonces, ¿qué es lo que utilizarán más para poder pasar tiempo con la familia? Pues salen a lugares lejanos para poder pasar o disfrutar el tiempo que ellos les dieron parte del trabajo en disfrutar con su familia. Entonces, la empresa se encarga en analizar el mercado, en qué poder cubrir la necesidad de su mano, pero con una oferta en alto precio. A eso se refiere Cetiris Paribus. ¿Qué es la división de trabajo? La división de trabajo se refiere a reparto de tareas. ¿Dónde? A reparto de tareas de un proceso de producción, de un bien o servicio. A eso se refiere la producción, la división de trabajo. También Adam Smith decía de que antes pues se vivía como salvaje, decía. ¿Por qué? Porque no había una división de trabajo. Entonces, la división de trabajo se refiere a reparto de tareas donde todos pueden enfocarse a las habilidades que ellos tienen y entonces a eso se refiere la división de trabajo. Se les agradece por su atención y tiempo y gracias.